Bueno, pues bienvenidos todos del grupo El Regreso a Casa, también están del grupo de Jocelyn Arellano, me da mucho gusto que estén todos aquí, también de Helping Spine Hill, norte de México, por aquí deben de andar varias. Gracias, bueno, pues bienvenidos todos, hoy tenemos un súper invitado que es Cristian Arguello, de Colombia, me da muchísimo gusto Cristian tenerte aquí, de verdad, y bueno, voy a leer un poquito de todo lo que, para los que no los conocen, todo lo que es solo un poquito, porque es demasiado grande tu currículum, Cristian, vamos a ver. Les voy a presentar a Cristian, Cristian Alberto Arguello Gómez, él es coach ontológico integral del Instituto ECOI de España, especialista en liderazgo e inteligencia emocional, es también de posgrado en psicología holística, formador en PNI, abogado, especialista en derecho constitucional, es el creador de la fundación El Mejor Día de Tu Vida, organizada y creada en el año 2002, con la intención de ayudar a formar líderes en este nuevo milenio, en el liderazgo basado en valores y principios, es presentado el director general del programa de radio y televisión, El Mejor Día de Tu Vida, bueno, tienes más de 20 años en todo esto, Cristian, y me da muchísimo gusto que estés aquí, de verdad tienes un currículum muy grande, así que nada más lo voy a resumir y ya tú te presentas, y bueno, te doy la bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación, este es el grupo de duelo, de la mayor parte perdimos hijos, entonces pues bienvenido, te doy la palabra. Ana, muchas gracias, un abrazo para usted, mil gracias por la invitación, a todas las personas que nos acompañan esta noche, muchísimas gracias por su atención, por la confianza y por todo lo que ustedes han venido haciendo constantemente, por, por comprender estos temas que son, en algún momento de la vida, nos complica la vida, pero que a futuro, cuando nosotros empezamos a comprender cómo la vida funciona, empezamos a darle sentido y a contarle sentido. Rido fuerte por allá. Sí, no puedo silenciar a María, a ver María Bernal, si puedes silenciar, porque yo no te puedo desactivar el audio. A ver, a ver, yo creo que ya, bueno, no la puedo, no la puedo silenciar, pero pues ya no se oye ruido, y ahora sí adelante. Gracias Ana, les decía que absolutamente todo en la vida tiene un propósito y tiene un sentido, nada de lo que sucede en la vida es producto de la casualidad, pero todo depende de los seres humanos, cómo, cómo reaccionamos ante las situaciones que la vida nos va presentando. Yo lo que puedo compartirles a ustedes es lo que he venido estudiando durante años, este tema de la muerte para mí ha sido una pasión, Ana, he estado investigándolo todo el tiempo, lo estudio, siéndoles completamente honestos a ustedes, todos los días, absolutamente todos los días estoy estudiando este tema, y se me ha convertido para mí como en la misión de vida, poder llevar el mensaje, poder transmitirles a todas las personas que me acompañan constantemente a través de redes sociales, lo que voy descubriendo y lo que uno va descubriendo y que se va reafirmando cada vez más con cada libro nuevo, con cada video nuevo, con cada testimonio nuevo, es algo de lo que estoy plenamente convencido y es que la muerte no existe, ese es un tema que para mí ha sido una maravilla, poder comprenderlo, sobre todo poder investigarlo, poder estudiarlo, tener la posibilidad de haber compartido con muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, para entender que nosotros somos seres en evolución y que simplemente en esta vida estamos viviendo las experiencias que tenemos que vivir, y todos absolutamente, absolutamente todos los seres humanos tenemos cosas que aprender, unos venimos a esta vida a aprender compasión, amor, respeto, tolerancia, diferentes caminos, diferentes vivencias, diferentes experiencias dentro de esa evolución y cuando nosotros empezamos a encontrarle el sentido que tiene para nuestra vida, todas las experiencias que vivimos, el sufrimiento empieza a ser completamente distinto. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es una frase que ustedes seguramente conocen, el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional, el dolor a todos nos va a llegar en algún momento de la vida, pero el sufrimiento yo lo interpreto como la falta de comprensión de entender que aquellas cosas que suceden en nuestra vida tienen un propósito. Yo estoy completamente convencido de algo y ustedes me pueden afirmar y me pueden decir si yo estoy equivocado o si estoy en lo cierto, pero estoy convencido de que todas ustedes o todos ustedes, las personas que están aquí conectadas, son hoy seres humanos muchísimo mejores que lo que eran antes de ese suceso que les marcó la vida. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, no sé si ustedes lo interpreten de esa manera, no sé si soy yo que estoy diciendo algo que llega a mi mente y que lo siento de esa forma, pero con las personas que yo converso todos los días, Ana, son seres humanos que gracias al suceso vivido, que indudablemente marca la vida de una manera muy profunda y que genera un dolor muy profundo, con el paso del tiempo empezamos a entender, para algunas personas, para otros no, que todo tiene un propósito. El propósito simplemente que nos ayuda a seguir en ese proceso de evolución era un camino al despertar, un camino al despertar que empezamos nosotros a recorrer y empezamos a ver la vida de una forma mucho más consciente, de la forma como todos tenemos que vivirla. Nos identificamos con la parte humana porque creemos que solamente somos cuerpo. Por eso el sufrimiento ante la pérdida de un ser querido, porque creemos y estamos convencidos de que solo somos cuerpo. Y resulta que eso simplemente es una falsa identificación. El cuerpo lo necesitamos para este nivel de comunicación y para vivir las experiencias que tenemos que vivir en un mundo en el cual tenemos que interactuar unos a otros, porque gracias a esa relación aprendemos las experiencias y aprendemos las lecciones que tenemos que vivir. Pero nosotros no somos cuerpo. Nosotros no somos cuerpo. Y eso está más que demostrado. Ustedes escuchaba el nombre de Jocelyn antes de que iniciara. Es una persona que también la he visto en redes sociales hablando de este tema. Y cada vez que identificamos más personas que hemos venido estudiando este tema, todos coincidimos en lo mismo. Exactamente en lo mismo. Nosotros estamos identificados de manera equivocada. Y eso precisamente, Ana, es lo que genera el sufrimiento de nosotros. Culturalmente, a nosotros no nos han educado ni nos han enseñado que la muerte hace parte de la vida, que gracias a la muerte nosotros aprendemos a vivir, que gracias a la muerte podemos nosotros empezar a darle un rumbo nuevo a la existencia, que gracias a la muerte podemos honrar la vida. Honrar la vida significa todos los que estamos aquí, que tenemos esa posibilidad de continuar viviendo, porque el turno no nos ha llegado, pero que un día nos llegará. Eso es algo que nadie discute ni que nadie duda. Podemos honrar la vida de los seres que compartieron durante un tiempo su existencia con nosotros y que nos dieron profunda felicidad. Y la manera de honrarla es viviendo. A veces creemos que la manera de honrar la vida de aquella persona que se fue es apagándola nuestra. Y no funciona de esa manera. Si precisamente estamos tristes o sentimos el dolor porque alguien partió, porque alguien se adelantó, porque alguien trascendió primero que nosotros, estamos tristes porque nos hace falta, estamos tristes porque creemos que se fue, porque ese es el sentimiento o esa es la creencia que nosotros tenemos. Honrar la vida no es hacer exactamente lo mismo que nosotros estamos reclamando. Escuchen lo que estoy diciendo, que creo, espero hacerme entender con lo que quiero decirles a ustedes. Nosotros sentimos tristeza porque una vida, entre comillas, se adelantó o se fue. Yo no creo en la muerte. Eso lo digo constantemente en el canal, lo repito todo el tiempo a las partes que me invitan a conversar con las personas. Yo no creo en la muerte. Tengo demasiadas bases que me hacen tener la certeza de decirles a ustedes, la muerte no existe. La muerte simplemente es una trascendencia. Dentro de los próximos días voy a estar entrevistando a un expresidente de mi país, un expresidente que vivió exactamente la misma experiencia que cuentan todas las personas que he entrevistado y todas las personas que he visto los testimonios por todas partes, a través de libros, a través de videos, a través de conferencias. La muerte simplemente es una falsa interpretación de creencias que hemos tenido durante muchísimo tiempo. La muerte no es el fin. La muerte lo que nos recuerda a nosotros es que tenemos la responsabilidad de aprender a vivir conscientemente desde el punto de vista espiritual, olvidándonos que somos cuerpo. El cuerpo tiene un tiempo de duración, el cuerpo es un medio que se necesita para poder vivir las experiencias a través del relacionamiento social que tenemos. ahí es donde nosotros peleamos, discutimos, sentimos envidia, rencor, odio a través de los demás y a través de esa relación con los demás es que yo me doy cuenta que es lo que tengo que aprender para mi evolución. Si no fuera por el otro, yo no sabría que tengo que aprender. Gracias al otro es que yo puedo realmente darme cuenta que es lo que me impide eso que yo necesito desarrollar para llegar un día a cumplir con la misión que todos tenemos y es aprender a ser felices y aprender a amar a los demás como a nosotros mismos. Ese es el fin que todos tenemos en esta existencia. Entonces, gracias a los demás es que nosotros podemos aprenderlo. Pero cuando hablo de la muerte, por llamarlo del término que popularmente se utiliza, estamos hablando que nos recuerda que estamos llamados a vivir. Es decir, precisamente si estamos tristes o angustiados porque alguien, entre comillas, murió, simplemente la mejor manera de nosotros honrar la vida de esa persona que estamos extrañando es continuando con nuestra vida, conviviendo el proceso, por supuesto, viviendo el proceso que todos tenemos que vivir. El duelo es algo que tenemos que vivir, pero el duelo un día termina. Un día termina. El duelo no es eterno. Hay duelos que pueden durar un año, dos años, tres años, dependiendo del nivel de creencia que cada uno tiene, dependiendo de su evolución espiritual, dependiendo de esa fortaleza espiritual que cada uno va a tener. Pero a mí no me cabe la menor duda que todos somos seres humanos mejores y mucho más conscientes después de tener una pérdida. Como humanos no quisiéramos perder. Como seres humanos no quisiéramos jamás en la vida tener que sentir un dolor y mucho menos el dolor de un hijo, que es el dolor más fuerte y más grande que un ser humano puede ser. Pero en medio de esta situación y en medio de esta experiencia que cada uno de ustedes y cada uno de ustedes está viviendo, atrás hay un regalo maravilloso y es el regalo de ese dolor. Escúchenme en esto y quiero decirlo de una forma muy amorosa para hacerme entender. Ese dolor que nos trae la partida de un ser querido, ese mismo dolor lo canalizamos nosotros para el desarrollo y la evolución espiritual. Si no fuera por ese dolor, muchas personas no mirarían al cielo preguntándose si hay algo más. Si no fuera por ese momento de incertidumbre, si no fuera por ese momento de confusión, de ese momento de tristeza profundo que hace que nosotros nos sentemos a preguntarnos ¿qué hay de más? Esto es todo lo que hay. Realmente la muerte existe y el dolor nos lleva a nosotros a reflexionar. El dolor nos hace crecer. El dolor nos hace entender y apreciar la vida de una forma completamente distinta. Claro, vivir los procesos y los momentos no son fáciles. Claro que yo lo entiendo. Es completamente comprensible que cuando se ha perdido un ser querido y más un hijo, el proceso sea diferente para cada persona, pero es un proceso que cada uno va a tener que vivir. Viviéndolo como en un día a día, haciendo de cada día lo mejor que puede hacer sin pensar en mañana. Porque el mañana no existe. Una de las cosas que a nosotros la muerte nos enseña es que el futuro no existe. Que no existe, que simplemente es una ilusión. Otra de las cosas que la muerte nos enseña a nosotros es que el pasado, que nos acompaña todo el tiempo y que nos hace sufrir, simplemente es una falta de entrenamiento en nuestra mente. Necesitamos aprender a controlar nuestro estado mental, nuestro estado emocional. Se necesita un entrenamiento de la mente. Si nosotros dejamos la mente suelta, si nosotros no la disciplinamos, si nosotros no la educamos, indudablemente nos va a generar un caos enorme para nuestra vida. Todo, mis apreciadas amigas y amigos, lo interpreto de esta manera. Mira, el sufrimiento es un juego mental. Yo no estoy diciendo que no hay una realidad que se está viviendo. Claro que sí. Y la realidad como tal, uno de los primeros pasos que nosotros tenemos ante la realidad es precisamente la aceptación de la realidad. Algo que sucedió, claro, me cuesta trabajo aceptarlo por todo el amor, por todo el sentimiento, por todo el vacío que va dejando esa persona en mi vida. Lo comprendo perfectamente. Pero la sanación empieza cuando yo logro aceptar. Aceptar esa realidad que estoy viviendo y al mismo tiempo empezar a asumir ese compromiso conmigo de honrar la vida de aquel que se adelantó viviendo precisamente lo que yo, entre comillas, estoy reclamando. Siento que perdí a alguien porque se adelantó, entonces yo muero con quien murió. La mejor manera de honrarlo es seguir viviendo por quien partió y se adelantó en el camino. Si esas personas pudieran comunicarse y pudieran, que sabemos que se pueden comunicar, lo que pasa es que no todo el mundo interpreta esa comunicación de forma correcta. Pero si pudieran decirle al oído, porque a veces se presentan en sueños también, que le dijeran, mamá, papá, no se preocupen por mí que yo estoy bien. No se preocupen por mí que yo estoy bien. Si de algo pueden estar ustedes plenamente seguros, es de lo que les estoy diciendo en este momento. No hay absolutamente nada de qué preocuparse. A mí me escriben personas todos los días porque este tema lo vengo tocando en mi canal de YouTube desde hace ya meses y son miles de personas que me escriben que están pasando por diferentes situaciones. Y cuando yo les comparto y yo les muestro el camino para que logren entender que todo está bien, que esas manifestaciones que a veces tenemos y que no logramos entender, le voy a colocar un ejemplo, una señora de México, ayer me escribí, llevo un tiempo trabajando con ella y hace un tiempo atrás, ese tal vez 15, 20 días atrás, uno de sus bombillitos de su casa, que es una casa grande, pues no funcionaba. Ese bombillo estaba dañado desde hace mucho tiempo. De pronto, una noche se prende y empieza a titilar, a titilar, a titilar, a titilar. Ella no entiende que está pasando, trata de apagarlo, no apaga. Luego, vuelve a suceder exactamente lo mismo, se hace un proceso de meditación, se hace un proceso de oración, donde logramos decirle a ese ser querido, porque lo interpretaba ella como una manifestación de ese ser que amaba diciéndole, yo estoy acá y estoy bien. No se preocupe que yo estoy bien. Era la luz, era mostrarle que estaba viva y que estaba bien su hija de 21 años. Después de un proceso que se hizo de sanación con ella, la luz siguió funcionando, pero ya no se prendía. Ya se prendía cuando ella quería prenderla, no se prendía sola. Esto puede sonar para algunos de ustedes normal, para otras personas raro, pero hay forma de manifestación. Lo que yo quiero decirles a ustedes es, si pudiéramos escuchar y pudiéramos entender y pudiéramos comprender que nuestros hijos, que esas personas maravillosas, que esos seres que ustedes han amado, que tuvieron en su vientre durante nueve meses, que los acompañó en los momentos más alegres de su vida, están completamente bien. Estoy seguro que la tranquilidad llegaría a la vida de muchos de ustedes. Yo les puedo decir, pueden estar completamente tranquilos y tranquilas que lo que están viviendo esos seres que ustedes aman y que han amado y que seguirán amando porque la muerte nunca separa el amor de un padre hacia un hijo, jamás. Es un ser que estará siempre en su corazón, siempre lo llevará y siempre estará acompañado de ustedes. Toda su vida estarán juntos. Cuando vienen estos momentos, mis apreciados amigos, y nosotros tenemos la certeza de que ese ser está viviendo y disfrutando de las maravillas y las bendiciones que Dios nos tiene reservados a todos, cuando hacemos esa trascendencia, yo creo que la paz llegaría y si fuera el contrario, miren esto que es interesante, si fuera el contrario, si nosotros somos los que hemos partido y se quedan nuestros hijos llorando en nuestra ausencia y pudiéramos nosotros decirles que continúen con su vida, que estén tranquilos, que nos encontramos bien, yo creo que todos buscaríamos la forma de cómo decirles tranquilos que yo me encuentro de muy buena manera. Indudablemente, quien se queda en este plano, quien tiene que vivir esos momentos son quienes indudablemente sienten el vacío y el dolor profundo, pero la fe, la certeza y la tranquilidad llega cuando nosotros, y yo le digo siempre a todas las personas que me acompañan, investiguen profundamente estos temas, no se queden con lo que uno les dice, está muy bien ver los videos de Jocelyn, las felicito, está bien que acompañen algunos videos que yo hago de cualquier persona, está bien, pero no crean lo que nosotros decimos, la mejor manera que uno tiene para poder estar seguro de lo que escucho es investigar, el cerebro necesita, mis apreciadas amigas y amigos, necesita esa información para poder procesar a una nueva creencia saliendo de una vieja creencia, la vieja creencia nos decía a nosotros que la muerte es el fin, la nueva creencia de nosotros es la muerte no existe, la muerte no existe, lo que nosotros somos es seres espirituales que estamos viviendo, trascendencia constante, evolución constante y tendremos que venir a esta vida múltiples veces, muchísimas veces, conozco casos que los he estudiado, que los he investigado 500, 600, 700 veces, somos espíritus viejos, un niño cuando nace que lo vemos nosotros recién nacido, pues puede ser un bebé que desde el punto de vista humano tenga un mes, pero puede ser un espíritu viejo que viene a cumplir una misión y aprendizajes en su camino a la evolución, lo que yo simplemente quiero transmitirles a ustedes, la muerte a nosotros nos deja muchas enseñanzas, muchísimas enseñanzas, una de esas, no aplace nada que para ustedes sea importante, no aplace nada que para ustedes sea importante, eso que su corazón le dice que tiene que hacer, hágalo, eso que usted siente que es lo que le da sentido a su vida, atrévase a vivirlo, ese abrazo que está esperando, ese ser que usted tuvo algún tipo de situación o diferencia hace tiempo atrás, llámese papá o mamá, ese abrazo es muy importante, al final del camino de eso nos vamos a arrepentir, de que la soberbia, el orgullo, la rabia, la prepotencia, que todo eso significa miedo, que invadió la vida de los seres humanos nos alejaron de quienes amábamos, de que el rencor, que el odio, simplemente eran falsas interpretaciones, ¿por qué falsas interpretaciones? Se los digo de esta manera y lo puedo hablar con ustedes porque seguramente lo han escuchado y si lo han escuchado se los reafirmo y si no se los comparto, todo lo que sucede en la vida de nosotros es un plan acordado, es un plan plenatal que todos estamos viviendo, es como si fuera una película, una película que diríamos ¿quién va a ser el protagonista principal? La protagonista principal va a ser Ana, perfecto, Ana, y quién va a ser el protagonista, va a ser tal persona y cada uno va a cumplir una función y esa función va a estar alrededor de la evolución de Ana porque Ana le pide el favor a cada uno que viva ciertas experiencias, que tenga cierto tipo de comportamiento cuando reencarnemos y estemos en este plano humano para que Ana pueda evolucionar, se los voy a explicar, espero estarme haciendo entender con ustedes y si en algún momento quieren hacer alguna pregunta con gusto voy a estar atento. Nosotros, al momento, lo voy a explicar en un orden para hacerme entender, en el momento en que nosotros trascendemos, que es lo que popularmente se llama como muerte, trascendemos, ya conocen ustedes todo el proceso, vienen ángeles, guías espirituales, ángeles de la guarda, vienen a acompañarnos, vienen los familiares que han estado antes que trascendieron antes que nosotros, cuando hablábamos con personas que dicen es que mi hijo o mi padre o mi hermana murió solo, nadie nunca jamás muere solo, eso es una creencia equivocada, si nosotros tenemos siempre presente que somos seres espirituales, vamos a entender todo, el principio del fin del sufrimiento es entender quiénes somos y si nosotros nos identificamos con el cuerpo, pues indudablemente hay una muerte, pero si nosotros nos identificamos con el espíritu, el espíritu simplemente va en su proceso de evolución, es una energía que va encarnando en esta humanidad como hombre, como mujer para el proceso de evolución que debemos tener, entonces cuando nosotros generamos esa trascendencia, vamos a construir luego de una revisión que se nos hace en un consejo de maestros, en un consejo de sabios, se nos hace una revisión maravillosa, siempre están al lado de nosotros nuestros guías espirituales acompañándonos en ese proceso y ahí acordamos con los demás cuáles son las lecciones que tenemos que seguir aprendiendo porque en esta vida no le pusimos atención y nos distraímos, de por sí nosotros vivimos dormidos mis apreciadas amigas y amigos, vivimos dormidos, ¿qué significa? no entendemos quiénes somos, no entendemos, el sufrimiento es estar dormido, estar sufriendo es estar dormido, nosotros despertamos cuando comprendemos la esencia y la magnitud de quiénes somos nosotros, y lo que nosotros somos es seres espirituales viviendo experiencias humanas porque a través de las experiencias humanas evolucionamos espiritualmente, si eso lo tengo perfectamente claro en mi mente, si yo entiendo realmente quién soy, no me identifico con el cuerpo sino que me identifico con ese ser espiritual, con esa energía maravillosa que somos todos, la interpretación de todos los sucesos va cambiando, entonces, salimos nosotros de nuestro cuerpo, nos acompañan los guías, vamos al consejo, allá se nos hace una revisión de todo lo que teníamos que haber hecho que no hicimos y se nos dan nuevas tareas y para cumplir esas nuevas tareas nosotros le asignamos funciones a personas que amamos, a personas que queremos, a amigos que han estado con nosotros en otras encarnaciones y les pedimos el favor que reencarnemos en esta vida para que vivamos las experiencias que tengo para aprender. por eso es normal que a veces nosotros digamos pero cómo es posible que un hijo o un papá perdón maltrata a su hijo y le hable de cierta manera, eso estaba plenamente acordado, todo lo que sucede en este mundo mis apreciadas amigas y amigos lo interpreto de esta manera, todo es perfecto y todo está bien, desde el punto de vista humano podemos hacer cosas para que el mundo mejore, por supuesto que sí debemos hacerlas, pero desde el punto de vista espiritual todo es perfecto, todo es perfecto, todo es perfecto, ¿qué significa? que cada persona que usted ve que a veces quisiera criticar, que quisiera señalar, que quisiera juzgar el asesino, el violador, la persona que usted quiera, esa persona está cumpliendo una función y esa función que está cumpliendo, escúchame en esto, fue acordado en el plan prenatal de la persona que vivió. Tenemos también atrás, acuérdense de ustedes que seguramente lo han estudiado también, nuestra carga trageneracional, el trageneracional son herencias no resueltas por las generaciones anteriores, todo lo que nosotros vinimos a aprender que teníamos que sanar para nuestro clan de familia, nuestro clan familiar, que nosotros no lo hacemos, lo vamos heredando y atrás tenemos muchas cargas que nosotros no sabemos, por eso a veces nos preguntamos ¿por qué suceden tantas cosas en la vida de nuestra familia y no le encontramos explicación? Pero cuando se empieza a revisar atrás en el clan familiar encontramos que tres o cuatro generaciones de atrás había sucedido algo que estaba pendiente, se lo voy a explicar con un ejemplo, una persona cercana a mí que aprecio, él terminó en la cárcel sin haber hecho absolutamente nada para estar allá, usted diría ¿y por qué terminó allá? porque hay cosas interesantes en la vida que funcionan de una forma perfecta, se lo voy a resumir muy rápidamente, alguien le pide un favor, él tiene una institución, le dice oiga mi amigo, usted me puede ayudar con esto para presentar un proyecto a tal parte, claro que sí, él le permite su institución, esa persona va y hace una persona de muchísima confianza para su vida, muchísima confianza para él, le presta su institución, él firma los informes, resulta que tiempo después se forma un escándalo y esta persona que había firmado los informes que le habían pasado terminó siendo el responsable de un fraude que él no cometió, de un dinero que él no se robó, de algo que él no quitó, pero terminó preso, viviendo una experiencia supremamente difícil, luego cuando empezamos a investigar nos encontramos con que su padre había enviado a la cárcel a muchas personas inocentes y él como abogado, como magistrado, como una gran autoridad desde la justicia, aquí en nuestra región había hecho eso con muchas personas, su hijo estaba haciendo un equilibrio, un pago de una deuda transgeneracional de clan, como clan familiar, si bien es cierto él no fue el que lo hizo, como clan habían deudas y nosotros como familia y como clanes tenemos deudas que vamos sanando, lo que quiero expresarles a ustedes mis apreciadas amigas y amigos es todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito, todo, absolutamente todo podemos, de todo podemos aprender, cuando entramos en estado de sufrimiento, cuando nos hacemos las preguntas correctas, perdón, las preguntas incorrectas, las preguntas correctas son ¿qué es lo que tengo que aprender de esta situación que la vida me está presentando? ¿qué es lo que aún no entiendo con esto que en mi vida está pasando? Las preguntas incorrectas es ¿pero por qué a mí? ¿por qué tiene que pasarme a mí? Ese tipo de preguntas que son incorrectas nos llevan a un estado de sufrimiento, indudablemente sufrimos y yo, ¿cómo decirle a una madre que no supa por la pérdida de su hijo? Eso es loco y absurdo, pero nosotros podemos aprender a manejar ese dolor cuando canalizamos esa energía de una forma inteligente podríamos llamarlo. ¿Qué significa de una forma inteligente? Cuando nosotros nos preguntamos ¿qué bueno puedo sacar de esta experiencia que estoy viviendo? ¿Cuál es el aprendizaje que la vida me está dando? ¿En qué he sido mejor gracias a este dolor tan profundo que ha llegado en mi vida en este momento? Cuando empiezo a hacerme las preguntas correctas, indudablemente vamos a ver respuestas maravillosas que le van a dar sentido a la experiencia que estoy viviendo. Indudablemente el sufrimiento que muchas personas viven es comprensible, pero va a llegar un momento mis apreciadas amigas y amigos en que podemos decir estuvo bien, ya hice mi duelo, mis lágrimas se han entregado constantemente y seguramente seguirán, pero ahora voy a encontrarle un sentido a esta experiencia que estoy viviendo y muchas veces el sentido se encuentra cuando a través de la pérdida y a través del dolor podemos servir y podemos ayudar a que otras personas vivan de mejor manera. ¿Cuántos niños no podemos honrar haciendo que su vida sea mejor en honor a ese ser que nosotros amamos y que se adelantó en el camino? La muerte de mis apreciadas amigas tiene muchas lecciones que nos enseña todos los días. Hay muchas cosas que nosotros podemos aprender. Una de las cosas, el futuro no existe, viva su vida ahora. Viva su vida ahora. Viva su vida acorde a lo que su corazón le dice. Anímese a ser aquello para lo cual usted fue creado. Todos nacimos para algo completamente distinto y la vida de todos nosotros tiene un propósito. ¿Qué es eso que me hace feliz? ¿Qué es eso que le da sentido a mi existencia? ¿Qué es eso que yo no me he atrevido a hacer todavía porque de pronto me critican o me señalan o me cuestionan o porque produce dinero o no produce dinero? ¿Qué sé yo? Pero cuando empezamos a atrevernos a vivir una vida, una vida de la cual nosotros mismos podamos sentirnos orgullosos, todo toma sentido. Y a veces todo llega después del dolor. A veces todo llega después de esos momentos de confusión y sufrimiento cuando empezamos a entender que no podemos aplazar un abrazo ni podemos aplazar el cariño ni podemos aplazar esas palabras y ese afecto con aquellos seres que amamos porque nosotros no sabemos. Todos los días tenemos al frente milagros que no nos damos cuenta. Milagros. El hecho de que usted con su familia se reúna en algún momento de la vida así falte alguien muy especial para usted que creemos que falta pero no es así. En ese momento estamos viviendo un milagro cuando nos damos cuenta que era un milagro cuando falta alguien más. Cuando falta una persona más empezamos a entender que ese momento era un momento milagroso y que debíamos estar ahí plenamente y en conciencia disfrutando ese momento haciéndolo un homenaje a la vida y el mejor homenaje a la vida es viviendo es viviendo cada día como si fuera el último de nuestra vida. Para mí ese concepto ha sido maravilloso el entender que cada día tiene su propio afán que hay que aprender a vivir cada día como si fuera el último sin afanes indudablemente tener sueños y propósitos en la vida son importantes porque la mente humana necesita metas y necesita propósitos la mente nuestra la necesita pero espiritualmente nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es vivir cada día de la mejor manera entendiendo mis apreciadas amigas que cada persona con la cual usted interactúa y que se cruza en su camino está viviendo también un proceso como usted tal vez de una forma diferente tal vez con un dolor distinto pero también lo está viviendo cuando usted prende el televisor y salen noticias y de pronto aparece el ladrón o el violador o cualquier cosa esas personas que nosotros creemos y calificamos y juzgamos y señalamos como malas y que muchas personas sienten rencor y odio por esos seres resulta que también vienen siendo maestros para nosotros el día que nosotros comprendamos mis apreciados amigos que esos seres también vinieron a enseñarnos y nos vinieron a enseñar a nosotros aceptación amor y compasión nosotros no somos yo no soy quien para juzgar a alguien por lo que hizo en este momento en mi ciudad aquí en Bucaramanga en Colombia donde yo vivo hay el caso de un médico de hace la noticia fue hace dos días las redes sociales lo están atacando mañana tarde y noche indudablemente tendrá que responder por sus actos golpeó a su pareja y apareció el segundo testimonio de otra mujer que había sido golpeada apareció el tercero y me imagino que aparecerán más que se yo indudablemente la justicia tendrá que actuar y humanamente él recibirá un castigo pero yo les quiero decir a ustedes si nosotros levantamos un dedo para señalar a una persona que indudablemente aparentemente se merece todo el desprecio de nosotros y nosotros actuamos en rencor y odio sobre esa persona estamos dormidos no hemos entendido que esa persona también está viviendo un proceso espiritual y que la persona agredida también está viviendo un proceso espiritual claro no nos gustaría no lo entendemos no entendemos que eso es así lo que yo tengo plena plena seguridad aparte de lo que les estoy diciendo lo cual estoy seguro es que cuando yo levanto el dedo para señalar a esa persona y para juzgar a esa persona yo me estoy alejando del propósito que tengo para mi vida aprender a ser feliz y aprender a amar a los demás como a sí mismo el día que yo no aprendo que yo aprendo más bien a no señalar el día que yo aprendo a comprender el día que yo veo algo que me puede generar un momento de incertidumbre de frustración de dolor y miro a la persona y en lugar de enviarle odio le envío amor en ese momento estamos entrando en un plano espiritual porque entiendo que esa persona está viviendo a pesar de que lo que estamos que lo que la persona está viviendo humanamente es algo completamente replochable desde el humano desde el punto de vista espiritual fue la elección que tomó para su proceso de evolución tal vez este hombre termine en la cárcel tal vez este hombre termine viviendo cuatro o cinco años en un centro penitenciario yo no sé lo único cierto es que indudablemente lo requería y lo pactó de esa manera para vivir su proceso de evolución todo mis apreciadas amigas y amigos tiene un sentido pero uno de los sentidos muy grandes y es entender ya le voy a dar paso a ustedes por si quieren compartir conmigo y quieren hacer algunas preguntas y puedo responderlas con gusto lo haré es que la muerte la muerte es vida la muerte es vida lo entendemos después porque el dolor no nos deja ver la bendición que trae también y la enseñanza que trae pero cuando nosotros nos volvemos alumnos maravillosos de la muerte empezamos a entender que es una maestra dolorosa pero que explica muy bien que explica perfectamente qué significa la vida que nos enseña que nos enseña a valorar cada instante que nos enseña a ser gratos con la vida llorar por un ser querido que se nos adelantó es válido claro que sí pero es más válido si lo hacemos y ese llanto que de pronto se genera en nosotros esté acompañado de gratitud cuando nosotros decimos gracias Señor gracias vida por tantos años que me permitió compartir mi existencia con ese ser maravilloso y doy gracias por la vida de ese ser ahí estamos combinando muchas cosas interesantes va a llegar el día mis apreciados amigas y amigas que el duelo el duelo pasa a un segundo plano y podemos aprender a convivir a pesar de que ya nada será igual porque indudablemente nada volverá a ser igual si podemos nosotros aprender a convivir en cierto momento con aquella ausencia pero ya no con dolor y sufrimiento sino con gratitud y agradecimiento ese día empezamos a entender muchas cosas tal vez el proceso puede durar dos años tres años cuatro años cinco años diez años yo no sé pero el día que llegamos a ese estado de evolución y miramos hacia atrás nos damos cuenta que el aprendizaje ha sido muy grande y que si nosotros canalizamos esos momentos de angustia de la manera correcta podemos colocar al servicio de otros muchas cosas maravillosas y entregar tal vez ese amor tal vez ese cariño ese servicio ese afecto que en algún momento de la vida no hemos tenido tiempo porque hemos estado muy ocupados centrados en aquellas cosas que humanamente nos llamaron la atención pero ahora gracias al dolor y gracias a la pérdida podemos ver y recordar que somos seres espirituales y podemos empezar la vida a ver empezar a ver la vida de una forma distinta ya yo por lo menos veo a todos los personas con las que me encuentro y ese ejercicio lo hago constantemente veo a las personas y yo les quito el cuerpo por llamarlo de alguna manera les quito el cuerpo y veo un ser espiritual veo un ser espiritual igual que yo porque cuando yo le quito el cuerpo ya no tengo necesidad de criticar si la ropa que trae es más cara o si la joya que trae es de mucho valor y si el reloj que trae es de 30 mil dólares o de mil pesos que se yo o de mil dólares o de cinco dólares quitamos eso que nos distrae si usted hace ese ejercicio que yo lo hago constantemente a mí me ha gustado mucho porque me ha ayudado a entender muchas cosas cuando yo quito esa máscara cuando quito esa ropa cuando quito eso que me distrae y empiezo a ver en esencia lo que tengo al frente y es un ser espiritual como usted o como yo inmediatamente todo cambia para cerrar mi intervención mis apreciados amigos y amigas decirles a ustedes primero que muy agradecido por la invitación que ustedes han tenido conmigo los felicito porque ustedes se reúnen a compartir sus experiencias y eso les ayuda a sanar muchísimo la muerte no existe la muerte simplemente es un proceso de transición para una evaluación y regresar de nuevo a continuar con nuestra evolución el día que nosotros logramos comprenderlo y los invito también como les dije hace un rato atrás investiguen por su propia cuenta no se queden con lo que una persona como yo viene y les dice porque uno diría ah es que este señor nos viene a motivar no yo no vengo a motivar a nadie yo no vengo a motivar a nadie lo que yo les digo a ustedes se lo digo porque lo he estudiado mucho lo investigo mucho todos los días atiendo personas y hago acompañamientos todos los días todos los días mi día simplemente es diariamente estudiar este tema y cada vez que lo estudio y busco más información me encuentro exactamente lo mismo hace 50, 80, 90, 100 años a lo mismo que estamos hablando en este momento a las mismas experiencias que cuentan personas que tuvieron encuentros cercanos a la muerte hace 6 meses 1 año 2 años en mi canal encuentran ustedes testimonios de médicos del doctor Edgar Sánchez de Ecuador que nos cuenta cómo vivió su propia experiencia una persona de la ciencia un hombre muy reconocido en Ecuador cuenta su experiencia y dice la muerte no existe o una chica chilena como Margarita Faray que también la estuvo en el canal y también nos cuenta la misma experiencia o una actriz colombiana la actriz colombiana más famosa y más respetada en mi país se llama María Cecilia Botero también tuvo que vivir la misma experiencia entonces cada vez más que tengo esa oportunidad de investigar yo no hablo desde la religión respeto profundamente las tendencias religiosas y yo en ese campo no entro yo hablo desde el punto de vista de lo que puedo investigar desde las investigaciones que también han hecho muchas personas y además que son los han sido los referentes mundiales como el caso de Elizabeth Kubler-Ross que ustedes seguramente todos han leído su libro La Rueda de la Vida y La Muerte y un Amanecer y muchos libros de ella investigaciones documentadas y sustentadas es imposible que millones de personas coincidan en mentir para hacer sentir bien a otro nadie está diciendo mentiras todos están contando su realidad y toda esa verdad que comparten producto de esa experiencia coinciden de una forma maravillosa independientemente si son ateos si son hindúes si son cristianos si son judíos independientemente de eso la experiencia exactamente igual con algunas pequeñas diferencias los que somos de occidente y creemos en Jesús bueno tenemos una experiencia con el maestro Jesús otros con otros maestros dependiendo de las culturas donde estamos eso también nos deja una reflexión interesante una reflexión maravillosa para mí ha sido un gusto Ana gracias por la invitación yo no me di cuenta en qué momento se pasaron ya 45 minutos pero pero si hay algo en lo que yo pueda servirles aquí estoy para compartir con ustedes como siempre antes agradeciéndole por su amable invitación gracias cristian bueno pues qué decirte se nos fue volando este tiempo todo lo que nos dices maravilloso te agradezco mucho tus palabras y bueno pues qué te puedo decir a mí me encanta todo lo que dices pero a veces es muy difícil los primeros meses más cuando perdes un hijo el entender todo eso a veces sí viene como un milagro toda esa información pero a veces no entonces aquí vamos a preguntar cuando no no viene así aquí te pregunta dice dice cómo poder con el proceso de perder un hijo de 15 años debido al suicidio no puedo entender ni puedo este dolor me podrá decir cómo llevar un duelo de esta forma ok es una una pregunta que indudablemente no es fácil de responder pero cuando que es el suicidio vamos a interpretarlo de esta manera el suicidio es como cuando nosotros estamos en el colegio y nos volamos de un curso y no queremos volver a clase y nos expulsan del colegio por llamarlo de alguna forma pero en todo caso tenemos que volver a terminar la carrera a terminar los estudios el suicidio es un abandono temporal producto de que bien sea que haya sido pactado con anterioridad como les digo a ustedes si empezamos a investigar el transgeneracional que es qué es lo que sucedió en familia atrás es probable que encontremos una respuesta o es probable que haya sido algo que en esta vida producto de ese libre albedrío se haya tomado también como una experiencia lo que yo le puedo decir a la mamita que nos pregunta esto es hay muchas cosas que se quedarán sin respuesta por cómo podemos tener las respuestas exactas si usted empieza a investigar atrás en su familia en el transgeneracional es probable que vaya encontrando algo lo que yo le puedo decir que yo creo que es lo que más una mamá quiere escuchar porque a veces en nuestras creencias religiosas aparece la palabra infierno y esa palabra infierno es lo que más hace sufrir a una mamá que piensa que su hijo se condenó en mi concepto en lo que yo he estudiado el infierno es un invento humano es un invento de la mente humana el infierno no es así le voy a colocar un ejemplo un ejemplo el infierno sería como la condenación de Dios ante los malos actos cierto eso sería el infierno entonces yo me porto mal entonces Dios me condena y me voy para el infierno esa es la creencia que hemos tenido durante tanto tiempo yo le hago una pregunta a todas las personas que están acá ¿qué es lo peor que puede hacer su hijo o su hija que usted no sería capaz de perdonar? ¿qué es lo peor que usted no sería capaz de perdonar? ¿habría algo que no sería capaz de perdonarle a su hijo o a su hija? y yo creo que la respuesta de todos nosotros es no perdonaríamos cualquier cosa que nuestro hijo robó mató asesinó violó lo que sea seguiremos amando seguiremos amando hasta el final del camino ahora yo me hago una pregunta si nosotros podemos amar hasta el final del camino ¿será que Dios no? ¿será que Dios no es en mi concepto el Dios en el que yo creo es un Dios de amor infinito donde Él sabe perfectamente que nosotros nos vamos a equivocar y que nos lo permite para poder aprender que nos permite que nos equivoquemos porque si no fuera así ¿dónde estaría libre albedrío? si ustedes miran lo que yo les dije hace un momento atrás en el plan prenatal Ana cuando orquestamos lo que vamos a vivir en esta encarnación eso también termina siendo libre albedrío solamente que no somos conscientes porque no lo recordamos al momento de nacer pero cuando estamos aquí en este plano humano ya traemos una carga definida experiencias que vamos a vivir más otras experiencias que le vamos decidiendo con el libre albedrío humano en todas las situaciones que tendremos que enfrentar así es Cristiana y bueno pues muy buena respuesta aquí está preguntando Carla ¿por qué se producen las muertes repentinas? así de pronto que no se entiende qué pasa ¿por qué? bueno Ana y para quien pregunta esto hay algo que les puedo decir con toda la seguridad del mundo el día en que a nosotros nos corresponde el turno nos corresponde todos estamos en la fila pero no sabemos cuál es el orden a veces nosotros creemos que adelante van nuestros papás y que más adelante van nuestros abuelos y que yo estoy en no sé dónde no no la fecha el día la forma está definido lo que yo les puedo decir ahora usted me va a preguntar a mí Cristian y qué certeza tiene usted para decir eso la certeza que tengo es que las personas que han tenido encuentros cercanos a la muerte de Ana cuando van camino a cruzar el umbral se encuentran con sus guías espirituales y a todos les dicen no es su tiempo y le toca devolverse no es su tiempo y le toca devolverse a través de un accidente a través de un infarto a través de cualquier cosa personas que vivieron la experiencia y lo devuelven con una misión uno porque no es el tiempo y dos para que le cuenten a la humanidad y nos cuenten a todos nosotros que la muerte no existe que la muerte no existe entonces cómo me atrevo a decirles a ustedes que todos tenemos algo perfectamente definido porque cuando no nos corresponde nos devuelven cuando no es el momento de nosotros las personas los guías espirituales nos dicen qué pena Cristian pero yo sé que usted se quiere quedar porque está viviendo la paz más maravillosa el gozo más maravilloso los momentos más maravillosos esto lo han contado todas las personas que han vivido esta experiencia que la paz que se siente al momento de la trascendencia jamás se ha sentido en el plano humano por eso no quieren volver cuando se trasciende no hay dolor no hay sufrimiento el ciego ve el sordo escucha el paralítico camina la sanidad regresa al cuerpo la felicidad es total y yo le hago una pregunta ¿y quién quiere volver a un plano como el que estamos viviendo? hay una frase maravillosa que es dolorosamente pues para entenderlo no es fácil y dice un día lloraremos por los que nacen y celebraremos por los que se mueren por los que parten cuando tengamos una conciencia y una evolución espiritual vamos a llorar por el que están haciendo no sabe lo que se va a enfrentar un mundo como el que nosotros vivimos que es complejo alguien me preguntaba a mí ¿y cuánto tiene cuánto nos hace falta a nosotros evolucionar? la única respuesta que yo tengo es si estamos viviendo en este plano que estamos viviendo quiere decir que no es que seamos muy evolucionados del caso tenemos muchísimo camino por recorrer porque el mundo en que estamos viviendo es un mundo complejo del cual todos hacemos parte ay que lindo Cristian a ver si alguien quita el micro a ver aquí te pregunto Irma ¿cómo se puede perdonar a la persona que le quitó la vida a mi hijo cuando yo estoy muerta en vida que no encuentro el consuelo a nada si me destruyo mi vida? esa pregunta es maravillosa y gracias a quien la hace le envío un abrazo muy especial porque no es fácil aceptar lo que yo estoy diciendo cuando se ha vivido esta experiencia pero cuando yo yo les decía hace un momento atrás nosotros tenemos pruebas en la vida que tenemos que enfrentar hay pruebas que vamos a tener que superar y una de esas pruebas tiene que ver precisamente con una situación tan compleja como esta yo les dije hace un ratito atrás yo prendo el televisor y veo al asesino al violador y yo levanto el dedo y señalo y critico pero yo no entiendo todavía que atrás de eso hay un plan un plan estructurado un plan que la misma persona que vivió esa situación lo pactó con quien lo hizo sonará loco sonará difícil de entender y de aceptar yo recuerdo tanto hace no hace mucho tiempo hace unos cuantos años atrás Ana apareció el evangelio de Judas acuérdense ustedes que no sé si ustedes donde están en sus culturas pero en la cultura de nosotros aquí cuando se habla o cuando se quiere señalar a una persona de traidora se le dice es que usted es un Judas ¿cierto? o sea es que usted es el Judas el que traicionó sin embargo el evangelio de Judas que fue descubierto y que hay una investigación sobre eso dice que Judas hizo el trabajo más difícil que alguien podría hacer pero que se necesitaba para que Jesús cumpliera su misión escuchen lo que estoy diciendo el trabajo más difícil el trabajo más sucio por llamarlo de alguna forma se le encargó Jesús a Judas el maestro se le encargó a Judas oiga venga vaya entrégueme señor pero vaya entrégueme esa es la misión que yo le tengo a usted entonces cuando nosotros miramos que esa persona que hace que la misión se cumpla la mirada cambia ¿qué quiero decir con esto? para la mamita que hizo esta pregunta maravillosa que me pone aquí a todas mis neuronas a conectar para tratarme de hacer de entender de una forma correcta esa persona que generó ese sufrimiento está cumpliendo una misión que coloca a prueba a los seres que están alrededor de quien nosotros sentimos que fue la víctima dije hace un momento hace un rato atrás nosotros vinimos a este mundo a ser felices y aprender a amar a los demás como a sí mismos el día que nosotros entendemos que nadie nos ha hecho nada el sufrimiento empieza a desaparecer ¿qué quiero decir? todo lo que sucede en nuestra vida ha sido pactado esa persona que hizo algo en mi vida fue porque yo mismo se lo pedí en mi plan prenatal yo le dije oiga yo necesito aprender a ser leal conmigo mismo a tener valores y confianza conmigo mismo usted podría ser la persona el amante de mi señora para que yo despierte y me dé cuenta que tengo que valorarme a mí mismo y que tengo que tener confianza en mí mismo y la persona me dice si está bien yo con gusto lo hago en el plano humano lo vamos a odiar hay un odio profundo porque traicionó mi amistad con mi señora y generó un odio profundo pero simplemente tenía en el fondo una misión y cuál era la misión que yo despertara mi nivel de confianza ese nivel de valoración en mí mismo y dijera esto no lo soporto esto no lo acepto y termino una relación lo digo porque hay personas que han tenido relaciones de este tipo situaciones de este tipo de hace 20 o 30 años y siguen con sus parejas recibiendo maltrato y no se mueven de ahí entonces hago este ejemplo para hacerme entender quien me viene a generar dolor muchas veces es un maestro muchas veces no siempre es un maestro que viene a enseñarme algo cuál es la enseñanza mi querida señora la enseñanza es aprender a comprender y aprender a amar a pesar de que no logramos por ahora entender algunas cosas el odio no soluciona nada el rencor no soluciona nada al contrario nos hunde cada vez más el tener fe de que todo lo que en la vida sucede a pesar del dolor profundo que estoy viviendo siempre ha sido para bien de mi vida y entiendo lo digo de esta manera porque es un término que yo utilizo a veces para hacerme entender no cae en la trampa de señalar y juzgar al otro pensando de que él me había hecho algo a mí si yo entiendo asesinó a su hijo y eso es supremamente difícil pero si entramos en una fe y entramos en una convicción primero que todo que la muerte no existe segundo que eso fue un acuerdo pactado por él que lo necesitaba para su proceso de evolución cuando yo entiendo esto veo a esa persona que tuvo ese hecho con amor y con compasión porque indudablemente estará pagando por eso y tendrá que pagar desde el punto de vista humano por su responsabilidad claro que tendrá que hacerlo pero desde el punto de vista espiritual traía una función para cumplir una cosa es lo que yo les digo a ustedes aquí mis apreciados amigos que ustedes lo pueden ratificar investiguenlo y estudienlo hay mucha literatura que a través de los medios ustedes la pueden conseguir Chico Javier es un referente mundial maravilloso de Brasil Chico Javier tiene una película bueno una película no 400 libros canalizados como el BIM lo dice yo no escribí ninguno 400 libros canalizados con toda la sabiduría espiritual que cuando usted empieza a estudiarlos empieza a entender que esto esto es como si fuera una obra teatral la vida que cada uno de nosotros vive es como si fuera una película de cine donde cada uno está siendo actor de su propia evolución y para eso necesita acompañantes esos acompañantes cumplen una función si yo estoy evolucionado espiritualmente estoy entendiendo de que nadie me está haciendo nada que no tengo por qué odiar a nadie porque cumplió una función que aunque no la comprendo todavía pero cuando empiezo a investigarlo y a estudiarlo ahí sí mi mente se va se va abriendo y voy comprendiendo que todo ha sido perfecto a pesar de doloroso ha sido perfecto ok gracias cristian aquí también te están preguntando bueno hay muchísimas preguntas no sé qué tanto tiempo tengas cristian yo tengo tiempo hasta mañana a las 5 de la mañana perfecto bueno aquí te están preguntando si no cumplió en su totalidad en esta vida su misión de amar y ya se cortaron los vínculos uno que puede hacer para no volver a terminar esa misión es que hay dificultades para retomar no la entendí muy claramente Ana a ver otra vez si no cumplió en su totalidad en esta vida su misión de amar y ya se cortaron los vínculos uno que puede hacer para no volver a terminar esa misión en que hay dificultades para retomar a ver lo que yo he comprendido hasta hoy es que todo lo que nosotros no solucionamos en esta vida en la siguiente la tendremos que solucionar pero hay una variable que es importante anotar solamente que el maestro que va a venir a enseñarnos es un maestro de un nivel superior al que tenemos en esta vida se lo coloco en un plano humano si nosotros hemos soportado durante muchísimo tiempo maltrato y no hemos sido capaces de reclamar ese respeto por uno mismo y ese amor por uno mismo Ana y me voy de este mundo sin haber cumplido la misión que venía por eso es tan importante entender que nada en la vida es casual nada en la vida es casual cuando una persona viene a este mundo a aprender a creer en sí misma y a valorarse a sí misma va a tener perdónenme la palabra que no es la palabra correcta pero me haré entender de mejor manera un tirano que viene a dañarle la vida nosotros todos detestamos al tirano pero es que mire cómo la trata pero es que mire cómo le habla pero es que mire y siempre estamos mirando al tirano resulta que ese tirano tiene una función y la función cuál es oiga despierte aprende a querer aprende a valorar aprende a colocar límites aprende a tener amor propio por eso llegó a su vida lo pactó entonces en esta vida no cumplió la tarea se quedó hasta el final de la vida celebrando los 50 años matrimoniales con 49 años y medio de dolor y frustración porque eso es lo que nosotros vemos constantemente vemos celebraciones como dijo un amigo un día que yo le preguntaba oiga qué bonito matrimonio ustedes cuánto llevan casados me dijo 50 años dije qué chévere lo felicito me dijo no hace 45 años no nos hablamos ese ha sido el secreto para llevarse en bien eso es una tarea sin terminar entonces qué sucede como no entendió la tarea que tenía que cumplir en la siguiente vida vendrá un maestro el doble entonces ese ya no será agresivo de palabras sino que será agresivo de otra manera pero nosotros vamos entendiendo nosotros tenemos la fortuna de que tenemos la posibilidad aunque no es la más inteligente digo lo más inteligente porque a veces decimos nosotros si tengo muchas vidas pues voy aplazando lo que es valioso y lo dejo para la otra no lo que es inteligente es en esta vida interesarnos por nuestra parte espiritual y empezar a entender qué cosas en mi vida no están bien qué cosas tengo que solucionar será que soy fiel conmigo mismo será que soy una persona feliz esa pregunta tengo que hacérmela soy una persona feliz realmente y felicidad significa no sufrimiento felicidad significa no sufrimiento y para ser feliz necesito no criticar no juzgar no señalar para ser feliz necesito todo eso será que yo lo hago de vez en cuando será que de vez en cuando me perturbo porque alguien me pitó yo voy conduciendo y me preocupa bajarme a pelear con el otro será que puedo ser feliz de esa manera será que la enfermedad que me está acompañando en este momento y que me está molestando mi cuerpo será que es producto de la casualidad o que yo la creé producto de mi inconsciencia y mi forma de pensar nada en la vida mis apreciadas amigas es casualidad y amigos todo lo que sucede tiene un fin y un propósito ¿cuál es el propósito? que despertemos y nos demos cuenta entonces cuando aparece alguien para señalar y juzgar en lugar de hacerlo envíele luz amor y compasión de esa manera usted tendrá al frente un maestro que le está colocando una prueba muy grande pero usted está reaccionando espiritualmente de forma correcta al entender que ese ser vino a cumplir una misión está cumpliendo una misión y yo no lo voy a señalar porque si lo señalo estoy devolviéndome en mi proceso evolutivo ok gracias Cristian aquí están preguntando dos preguntas muy similares para que las contestes así más o menos juntas dice entiendo que el accidente de Andrés o sea su hijo no fue accidente para el espíritu era un momento y debía haber un móvil para que regresara a casa ¿es así? y también te pregunta Ani una pregunta ¿por qué días antes de trascender su hijo vio a su abuelo y le comentó que ya era su tiempo y que él iría directo al cielo que era un lugar muy hermoso así es de eso de eso tengan ustedes plena seguridad no hace mucho compartiendo esto con un amigo que es también colega mío es abogado yo le hablaba de estos temas Ana y él es abogado y es racional todo lo que está en códigos y es la interpretación de las leyes pero no las leyes espirituales sino las leyes humanas y yo le explicaba cuál era el proceso de trascendencia y él apenas me miraba y se reía y no le ponía mucha atención hasta que hace unos seis meses atrás muere su papá y cuando muere su papá me llama esa misma noche me llama y me dice Cristian se me fue mi papá tal amigo lo siento la verdad no le dije lo siento porque hace mucho tiempo que yo ya no digo lo siento yo le dije lo acompaño lo entiendo fue lo que yo le dije yo ya no digo lo siento porque yo comprendo hoy que la muerte es un regalo y que la muerte es una bendición que la trascendencia es una dicha que la trascendencia es de los momentos más sublimes y lindos que todos vamos a vivir pero lo que me llama y me cuenta Ana y me dice imagínese que mi papá estaba en la cama eso fue como media hora antes de que su cuerpo dejara de funcionar y empezó a saludar a su papá y a su mamá y me dice a mi hijo es que al lado izquierdo está está su abuela hijo al lado derecho está su abuelo y empieza a hablar con ellos y empieza a hablar con ellos eso sucede todo el tiempo yo creo que lo conocemos todos todos conocemos casos como esos que sucede que la persona viene todos los seres espirituales vienen es maravilloso nadie muere solo escúchenme en eso mis apreciadas amigas y amigos nadie muere solo nadie todos al momento de la partida vamos a estar demasiado bien acompañados tanto que muchas veces el ser para ese ser maravilloso que amamos para trascender se siente tan feliz que a veces le cuesta trabajo mirar atrás y saber que está dejando en este mundo humano seres que lo aman porque porque están tan embelesados están disfrutando tanto de ese gozo que Dios nos da en esos momentos que se les olvida el mundo hasta cuando de pronto dicen pero yo tengo a mi hija pero yo tengo a mi papá pero yo tengo y entonces empieza esa lucha entre me voy y me quedo y esa lucha se hace más difícil cuando nosotros desde aquí empezamos a reclamar su presencia que es completamente normal y lógico que pase es completamente normal y lógico llega el día por eso le digo yo siempre a todas las personas y se los digo con cariño a ustedes también llorar a los seres queridos está bien sí pero saberlo llorar es mejor todavía saberlo llorar significa llorar por agradecimiento y gratitud pero diciéndoles vayan tranquilos disfruten ese regalo que Dios les dio vivan esa experiencia maravillosa los suelto y los dejo ir con amor ahí es diferente el llanto la primera pregunta que me hacía que todo estaba para suceder no le quepa la menor duda no le quepa la menor duda todos absolutamente todos nosotros estamos haciendo una fila y tenemos un boleto con un número lo que no sabemos es cuál es el consecutivo eso es lo que nosotros no sabemos y la verdad yo un día decía a título de simplemente como reflexión Ana yo decía que Dios se equivocó ¿no? lógicamente lo que estoy diciendo ya es una equivocación pero lo decía para hacerme entender con algo yo decía cuando nacemos hay un registro de la fecha de nacimiento y en la cédula de ustedes bueno el documento de identidad de ustedes hay una fecha de nacimiento pero yo decía que Dios se equivocó porque no colocó la fecha de vencimiento porque si dijera diciembre 31 del año 2021 ustedes no creen que nosotros viviríamos un poquito con más intensidad con más conciencia veríamos la forma de una manera diferente resulta que la trascendencia camina con nosotros todo el día y todo el tiempo siempre está ahí pero no recordándonos que nos vamos a morir recordando que tenemos que vivir cada día como si fuera el último de la mejor manera que podamos vivir eso es lo que nos está recordando que honrar aquel que se fue y que se adelantó en el camino simplemente es viviendo nuestra vida de la mejor manera posible el día que nos corresponde nos corresponde y hasta el último segundo y de la forma en como nosotros partimos de esta vida ahí también hay un aprendizaje así como vivimos nosotros trascendemos pero todo está bien y la tarea continúa cuando usted menos se dé cuenta más adelante una o dos generaciones adelante volvemos acá y continuamos con la tarea a la cual estamos todos llamados ok me encanta Cristian eso que dices yo lo leí en un libro de Elizabeth Kubler-Ross decía que que siempre porque siempre los que estaban moribundos veían a sus familiares muertos y no a los vivos pues porque muchas veces decían que era cosa de la alucinación pero siempre son muertos pues no entonces eso lo que acabas de decir pues sí Ana hace un poquito antes de estar aquí con ustedes acabé de entrevistar a un médico colombiano que esa entrevista la subo en estos días al canal él se llama Santiago Rojas él es es un médico muy conocido y un hombre un escritor un hombre brillante sí ya estaba con nosotros ah qué bien él vivió su propia experiencia también hoy adelantó parte del tema y él está todo el tiempo acompañando personas moribundas una persona de la ciencia que dice me baso en los hechos y las evidencias no en las creencias ni las tendencias religiosas ok los hechos nos muestran a nosotros perfectamente que las personas no están alucinando no son las llegadas de los seres espirituales que todos vamos a tener en nuestro momento la ventaja es que todos un día podremos saber si estamos conscientes de que lo que hemos hablado aquí es cierto así es Cristian a ver aquí tienes otra pregunta dice mi hijo estuvo luchando 17 años de sus 23 años vividos y en tres ocasiones estuvo a punto de irse para qué cuál cree usted que sea el propósito de esa experiencia que a toda nuestra familia los mantuvo en un viacrucis y resurrección constante al final el final se fue no logró comprender no logró comprender el propósito gracias por su mano y respuesta bueno aquí hay dos propósitos acordémonos siempre que hay un propósito desde lo personal y otro propósito desde lo colectivo hay un propósito desde la persona que viene un chico que vivió 23 años de los cuales 17 vivió su estado de aprendizaje venía pactada su experiencia lo que iba a vivir hay dos libros maravillosos que los invito a que ustedes lo lean uno se llama el destino de las almas el otro se llama el plan de tu alma leanlos esos libros les va a dar más claridad todo lo que nosotros venimos a vivir está pactado y más en esa en esa edad porque a veces decimos nosotros un niño acaba de nacer y ya nace con complicaciones porque es parte del aprendizaje la segunda parte que es el aprendizaje colectivo esa respuesta la tienen ustedes mismos en familia que vino a enseñarles ese chico maravilloso durante sus 23 años que comparte con ustedes que les enseñó paciencia que les enseñó fe que les enseñó amor incondicional que les enseñó y esa respuesta la tienen cada uno de las personas que estuvieron alrededor de él porque todos nosotros tenemos esa posibilidad les voy a colocar un ejemplo una mujer nace tiene un hijo un niño especial y luego le nace un segundo niño especial y uno diría ¿cómo es posible? mi mascota aquí está aquí acelerado ¿cómo es posible que dos niños especiales que pueden aprender de eso? resulta que es una lección muy grande hacia la paciencia hacia el amor hacia la confianza esas son las lecciones que nosotros aprendemos les voy a colocar otro ejemplo Ana en el libro La Rueda de la Vida Elizabeth Kugler peleaba con Dios y discutía con Dios de una forma muy fuerte y alegaba y le decía ¿cómo es posible que yo que tanto he ayudado a más de 30 mil personas 40 mil personas que he acompañado a morir durante todo este tiempo y usted haga sufrir a mi mamá como está sufriendo? su mamá duró cuatro años en cama cuando pronto murió ella entendió que era lo que estaba pasando hasta el último momento de la vida y en todos esos momentos que estamos experimentando cercano al momento de la trascendencia estamos aprendiendo que entendió Elizabeth que su mamá durante toda su vida fue una mujer muy independiente que no necesitaba de nadie porque era era la firmeza era el carácter y no necesitaba de nadie y resulta que esos cuatro años le tocó ser dependiente vivió en esos últimos cuatro años el aceptar y el recibir amor de los demás el aceptar que el otro pudiera cuidarla alzarla acariciarla asearla todo eso entonces hasta el último momento de la vida nosotros estamos aprendiendo importante que al menos esto que yo lo estoy diciendo a ustedes les queda en su corazón todo tiene un propósito el sufrimiento desaparece cuando yo entiendo que a pesar de que estamos viviendo un dolor atrás hay un propósito maravilloso mi trabajo cual es descubrir el propósito les puedo asegurar que todo dolor profundo que un ser humano vive indudablemente atrás de eso se vive un crecimiento y una evolución espiritual yo estoy seguro que todos ustedes que han vivido esa experiencia que ha sido muy difícil son mejores seres hoy y eso ya permite comprender que en medio del dolor también hay ganancia que en medio de la pérdida también se gana claro así es Cristian también te preguntan bueno ya lo contestaste pero aquí lo vuelvo a repetir dice que si no importa la manera como mueras ya sea enfermedad accidente suicidio que si es que si todos tenemos nuestra hora de partir o los que se quitan la vida dicen que no es su hora que si hay diferencia entre suicidio o otra muerte sí claro claro que creo que hay claro que hay diferencia indudablemente que si hay diferencia cuando nosotros tomamos la decisión por nuestra propia cuenta de terminar con nuestra vida es simplemente abandonar el plan divino esto no quiere decir y vuelvo y le repito para las mamás que han bebido esa experiencia que su hijo entró en un infierno y que se condenó no nosotros cuando salimos y trascendemos sea por el medio que sea vamos a algo que lo llamaba chico Javier la unidad de cuidados intensivos unidad de cuidados intensivos espirituales vamos a colocarle así como existen las UCIs por el tema del COVID ¿cierto? existen las UCIs para el tema espiritual e indudablemente el tratamiento que recibe una persona que se suicida no es el mismo tratamiento que recibe una persona que tiene muerte natural ok no es el mismo tratamiento ¿qué significa? que requiere de más cuidado que requiere de más atención que requiere de más cariño o algo que quiero anotarles a ustedes que acabo de recordar Ana que lo dicen todos los guías espirituales todos absolutamente todos somos recibidos con amor independientemente de lo que hayamos hecho sea suicidio seamos nosotros los asesinos seamos nosotros los violadores sea lo que seamos somos recibidos con amor allá arriba en la otra dimensión no hay el bueno y el malo no hay el bueno y el malo es aquí donde nosotros calificamos como bueno como malo allá simplemente llegamos todos y nos dicen colocarlo de una forma popular oiga la embarró usted se equivocó sí sí te vamos a corregir en la siguiente vida usted va a vivir esto 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 va a experimentar esto hay una cosa que es cierta las deudas de sangre se pagan con sangre desde el transgeneracional desde el transgeneracional esa persona que asesinó a otra persona pues va a vivir alguna experiencia en sus próximas generaciones en sus clanes familiares para equilibrar ese karma que hemos tenido a través de todos esos procesos pero pero lo que quiero decirles a ver les voy a colocar un ejemplo yo soy una persona que me gano dos mil dólares mensuales y con los dos mil dólares mensuales pago arriendo comida servicios en el colegio de mis hijos todo listo pero resulta que un mes o dos meses el dinero que me gané me lo gasté en fiesta en rumba en trago en viajes y cuando tuve que pagar las cosas no tenía con qué la pregunta el no tener con qué es un castigo o una consecuencia que creen ustedes consecuencia es una consecuencia no un castigo lo mismo pasa acá el karma que nosotros tenemos el karma simplemente es el producto de las acciones que hemos tenido en la vida ese es el karma si queremos tener buen karma tenemos que tener buenas acciones evitar malas evitar malas y tener buenas entonces lo que nosotros vivimos en la vida es producto de las consecuencias de la ley de la causa y efecto que nosotros durante las existencias hemos tenido y que tenemos tiempo para ir solucionando y para ir aprendiendo muy bien perfecto también preguntaban del karma que bueno que contestaste eso te preguntan también que si cuando partan una edad de un añito ellos han vivido lo que tienen que vivir ajá acordemos lo que hablábamos hace un momento atrás Ana que una cosa es la parte humana y otra cosa es el mundo espiritual cuando un niño nace puede tener un año desde el punto de vista humano pero puede ser un alma vieja que viene que no más quiso venir un año claro porque es que cuando hubo el plan prenatal preguntan Ana necesitamos dar una enseñanza a una familia y necesitamos a alguien para que viva un año y al año regrese a casa y deje un impacto fuerte que transforme la vida de algunas personas quien se ofrece y alguien dice yo 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 me ofrezco para esa tarea viene la cumple y se fue un alma vieja lo que pasa es que nosotros decimos como se puede morir un niño de un año porque estamos identificados con el cuerpo estamos identificados con el cuerpo pero si nos identificamos con la parte espiritual ya entendemos que es diferente ya no es un niño de un año es un alma vieja que sabrá Dios si tiene doscientas o trescientas o cuatrocientas encarnaciones así es también te preguntan que si cuando nos toque morir que va a venir nuestro hijo claro claro que sí es el primero que llega tengan la fe absoluta la fe absoluta de que un día todos se van a volver a encontrar todos todos nos vamos a volver a encontrar y eso va a ser maravilloso muy bien te preguntan que si la eutanasia se considera suicidio la eutanasia se considera suicidio yo diría que sí yo diría que sí sin embargo no lo juzgo porque quien toma esa decisión seguramente está viviendo un sufrimiento muy grande pero si lo analizamos desde el punto de vista de lo que hemos venido hablando creería que sí creería que sí que es no aceptar el proceso de aprendizaje a través del dolor que está sufriendo para su evolución porque no lo resiste porque no lo soporta y toma un camino y luego cuando llega allá pues le van a decir equivocó vuelve y pega ok y por ejemplo ahí Cristian en las reencarnaciones así ya ves que a veces viene como que en esta vida y nacen en otra familia hay niños que empiezan a decir que yo viví con aquella familia entonces no siempre son de los mismos grupos así es sí algunas experiencias que tenemos que vivir podemos ir a lugares distintos a países distintos en condiciones diferentes dependiendo de la experiencia que tenemos que aprender ok indudablemente estaremos ligados eternamente cierto y nos encontraremos pero en muchas reencarnaciones podemos ir a diferentes lugares a vivir diferentes experiencias voy a colocar un ejemplo no es lo mismo nacer en Suiza que en Haití no es lo mismo ok son experiencias muy distintas pero dependiendo del requerimiento también es el destino que ese espíritu luego cuando se convierte en alma pues toma perfecto te están preguntando aquí si vivir el suicidio de mi esposo y el de mi hija menor de 15 años después ¿cuál es el aprendizaje? bueno el aprendizaje para ellos es bastante bastante interesante cuando digo interesante es porque a mí no me gusta catalogar ni me gusta señalar todos los seres tenemos que vivir el indudablemente las experiencias que nos corresponden y creo que todo está bien cuando ella cuando ella pregunta ¿qué aprendizaje? yo le devolvería esa pregunta a quien la hizo porque yo desconozco cómo vivieron o cómo cómo fue la relación o en qué nivel de conciencia fue ese nivel de interacción entre ustedes esa respuesta la tiene usted y yo creo yo creería y le invito a que se pregunte todo el tiempo desde el punto de vista ojo con esto aquí no se trata de juzgarnos ni cuestionarnos y mucho menos no en mi concepto todo está bien en mi concepto todo lo que sucede en el mundo está bien pero esa pregunta si nos corresponde a nosotros preguntarnos ¿qué tengo que aprender? ¿cuál fue la enseñanza que me llevaron? ¿cuál fue el impacto que mi esposo tuvo en mi vida? ¿cuál fue la importancia que mi hija tuvo en mi vida? ¿qué quisieran ellos que yo hubiese continuado en mi existencia? y me hago las preguntas correspondientes yo no podría responder algo porque esas respuestas indudablemente las tiene quien vivió esa experiencia ok gracias Cristian te preguntan por las muertes por COVID ¿qué significado tienen? yo digo lo mismo y respondo de la misma manera Ana cuando nosotros tenemos el destino ya definido ante eso hay nada que hacer independientemente que se llame COVID accidente de tránsito accidente aéreo que se yo voy pasando y se cayó una matera y me cayó a mí en la cabeza y precisamente fue a mí el día que a nosotros nos corresponde nos corresponde lo que yo sé y que estoy convencido es que la forma como nosotros morimos hace parte del aprendizaje que requerimos la forma como nosotros morimos indudablemente las personas que pasaron por un momento de COVID tuvieron momentos para reflexionar para crecer y evolucionar espiritualmente hablando tuvieron el tiempo para darse cuenta para reconocer muchas cosas a veces nosotros quisiéramos miren porque hay muchos tipos de duelo dependiendo de la forma como nosotros partimos aparece la enfermedad cuando aparece la enfermedad nos da el tiempo a nosotros de poder abrazarnos solucionar querer cuando nos damos cuenta que ya la cosa es entre comillas en serio ese tipo de situaciones nos permiten nosotros corregir muchas cosas en el proceso del COVID a pesar de que no tuve las personas cercanas físicamente hablando si las tuvimos espiritualmente hablando y esas personas también tuvieron la oportunidad de reflexionar y de darse cuenta en su proceso de aquellas cosas que debieron haber sido y que no fueron pero también tuvieron la oportunidad de pedir esa compasión y ese amor para poder en el siguiente encuentro poder solucionar eso que quedó pendiente ok perfecto aquí te pregunta Ana Molina dice he aprendido mucho después de que mis hijos recibieron la bendición de ir a la luz siempre me dije a sí mismo y juré ir aprender donde están y aprender en qué lugar está y fue un aprendizaje interior y no fue exterior ahora tengo la certeza que mis hijos están llenos de amor y un poder universal en todo que todo es hermoso ahora ha llegado un punto que pido que me guíen y mi vida cambió increíblemente me pregunto a dónde voy doctor Cristian perdí el miedo pero a dónde voy el camino sigue gracias Ana Molina eso fue eso fue una conclusión maravillosa de muchas de las cosas que hemos hablado acá a dónde vamos nosotros y hablamos desde el punto de vista espiritual al mejor lugar del mundo al lugar más maravilloso que todos podemos vivir lo que yo le digo a todas las personas que me están acompañando es hagan cada día de su vida un día muy especial y un día lo más consciente posible yo veo cuando yo hablo de esto simplemente es porque lo veo todo el tiempo estamos dormidos estamos distraídos estamos pensando en la casa más grande en el carro más nuevo en la mujer más bonita en el hombre más adinerado estamos pensando en esas cosas y ahí nos dormimos estamos pensando en quién tiene la cosa más la cadena más cara o la ropa más fina o qué sé yo y estamos en comparación todo el tiempo ahí estamos dormidos ¿para dónde vamos nosotros? pregunta la señora nosotros vamos para una evolución maravillosa en la medida en que somos conscientes de recordar cada día quienes somos esa es la tarea que yo lo repito cien mil veces todo el tiempo porque a mí mismo no se me puede olvidar si soy un ser espiritual no puedo estar sufriendo ¿por qué? porque sufrir por algo sufrir por aquellas cosas que son imaginarias no tiene sentido el mundo espiritual es eterno y maravilloso y entender quién soy todos los días me hace comprender que cada acto que voy teniendo en mi vida me va acercando hacia ese estado de conciencia que me lleva a un camino realmente en bendición y es el camino a la espiritualidad hacia allá vamos todos y miren qué bonito testimonio ella dice todas sus experiencias vividas me hicieron un mejor ser humano ahí está la respuesta a cosas que hemos venido hablando desde hace un tiempo atrás así es gracias Cristian gracias Ana por tu pregunta aquí te están preguntando también dice si vivimos si vinimos a esta vida para aprender y aprender aprender sufriendo ¿se puede aprender sin sufrir? por ejemplo yo hubiera querido ser mejor persona pero sin sufrir la pérdida de mi hijo nos dice Roxana ¿se puede? porque a ver otra pregunta Cristian hay personas que no sufren que tienen una vida perfecta el marido perfecto los hijos perfectos toda la vida es perfecta ¿a qué vienen? no no crean yo creo que todos estamos viviendo aprendizaje sano solamente que algunas personas lo viven en silencio y a otras personas se les nota hay personas que sufren teniendo riqueza sufren porque creen que la van a perder hay personas que son miserables teniendo todas las bendiciones alrededor todos estamos en un proceso de aprendizaje nadie se salva del aprendizaje el dolor es un buen maestro porque el dolor nos aterriza y nos hace conscientes de quienes somos lo ideal sería que nosotros le voy a colocar un ejemplo todos nosotros agradecemos las cosas que nos hacen felices vamos a suponer que aquí entre las personas que estamos esta noche compartiendo este rato alguien de pronto se gana un carro porque compró en un centro comercial y le dice se ganó un carro último modelo y le llegó en este momento la comunicación y cuando llega la comunicación felicidad y todos agradecemos las cosas que nos hacen felices pero cuántas veces nosotros agradecemos las cosas que no podemos entender porque la confianza en Dios y en la vida significa agradecer aquellas cosas que yo no puedo entender si mi creencia es que todo todo lo que sucede en mi vida es para bien yo voy a agradecer lo que me da felicidad y lo que no me da felicidad lo que no me produce felicidad eso es un estado de conciencia y un estado de espiritualidad pero normalmente no lo hacemos así no queremos sufrir no queremos que nada nos moleste no queremos perder no queremos que todo siempre esté bien si mantuviéramos nosotros ese estado de comodidad Ana usted creería que nosotros podríamos evolucionar no donde no tuviéramos carencia donde no tuviéramos pérdida donde el marido no se fuera donde qué sé yo donde la persona que le presté el dinero no me lo no me lo roba o sea podríamos nosotros evolucionar si todo fuera perfecto es más se lo respondo de otra forma si todo fuera perfecto no estábamos en este plano estábamos en el otro así es va a llegar un día en que no tengamos que venir acá por ahora estamos en el curso ok perfecto a ver otra pregunta dice mi hijo intentó varias veces el suicidio hasta que lo logró antes no era su tiempo te preguntas 8 es una es una pregunta muy buena pregunta que me pone a pensar también porque uno diría es libre albedrío cierto yo diría que tomó su libre albedrío y el día que que indudablemente ya como que el universo y la vida por llamarlo de alguna forma porque no le encuentro esa respuesta se resistió a que no fuera pues ya como que adelante ¿no? pero pero indudablemente el suicidio es simplemente el tomar la voluntad de abandonar las tareas que tenemos que desarrollar yo creo que las preguntas las preguntas que nosotros debemos hacernos deben estar enfocadas en todos los aprendizajes siempre enfocadas en los aprendizajes que vamos teniendo hay muchas preguntas que se quedan sin respuesta muchas cosas que se quedan sin respuesta hay cosas que a veces yo mismo empiezo a preguntarme y no le encuentro respuesta lo que sí sé por todo lo que estudio e investigado es que todo es perfecto y todo está bien ok así es confiar ¿verdad? confiar confiar y fluir y con la convicción absoluta Anita de que todo está bien decirles a ustedes porque ahora sí me tengo que retirar que tengo un compromiso a las 8 como media hora de acá pero decirles yo sé que el momento que se atraviesa no es fácil pero vivan cada día de la mejor manera posible les recomiendo muchísimo pero muchísimo investiguen y estudien el cerebro necesita argumentos para que él haga su proceso neuronal ¿qué libro nos recomiendas Cristian? también te preguntaban mire hay un libro indudablemente el primer libro que yo recomiendo que todos deberíamos leer se llama La Rueda de la Vida ok ya lo leí es el libro es el primer libro que uno debería leer el precio del cielo la prueba del cielo perdón la prueba del cielo ok otro libro que es maravilloso Muchas vidas muchos maestros de Brian Weiss que es un clásico de esto otro libro maravilloso el libro tibetano de la vida y de la muerte el libro tibetano de la vida y de la muerte otro libro La muerte es un amanecer de Elizabeth Kugler y son muchos libros más que podemos tener a mí me llegó una película Ana que la tengo aquí en mi whatsapp yo les voy a dejar a ustedes si me lo permiten el número mi número celular claro que sí lo estoy copiando aquí en el chat para que quienes quieran aquí dice ok para que quienes quieras me escriben aquí me sale Lizeth Perdomo pero no me sale a ver ah ya ok ya aquí lo encontré ahí está el número les voy a colocar mi nombre como aparezco en redes sociales las invito a que me acompañen en el canal de YouTube porque tengo también les puedo compartir si ustedes me escriben yo les puedo enviar el link donde tengo no sé tal vez 13 13, 15 videos Ana donde yo hablo de todos estos temas y voy ampliando el concepto ahí pueden pueden investigar más recuerden lo que yo les decía hace un rato atrás se necesita entrenamiento mental para salir del sufrimiento la mente necesita argumentos la mente necesita argumentos y en la medida en que yo empiezo a investigar a estudiar a llenar a llenar mi mente de conocimiento porque esto es producto de la investigación no de la imaginación producto de la investigación llega un momento que mi cerebro dice ya entendí entendí que mi hijo está muy bien que está feliz debo celebrar su vida con amor porque se encuentra en el mejor lugar del mundo está mejor que yo para qué lo voy a traer acá para qué quiero que esté conmigo si esto es un proceso que estamos viviendo y que si nos quedamos es porque hay cosas que no hemos aprendido todavía no hemos cumplido la tarea y esa es la labor que todos tenemos pero para eso se necesita Anita que tengamos la información en nuestra mente escríbanme a ese número que les di ahí si está bien 316-302-2957 sí ese es el número de Colombia ese es el indicativo les voy a enviar una película les voy a compartir una película que les va a encantar yo la vi con mi señora este sábado y la vimos dos veces ok me pareció maravillosa que también es de un medium muy famoso a la par de Chico Javier de nombre Divaldo ok y una cosa maravillosa o sea cuando yo vi el video y vi esa película que es basada en uno de esos libros que es producto de sus canalizaciones dije señor qué maravilla qué maravilla que ahora alguien nuevo para mí en mi proceso de investigación vuelve y ratifica vuelve y ratifica o sea no es que uno no es que uno quiera creer es que no tenemos salida la muerte no existe la vida es eterna todo está bien todo lo que llega a nuestra vida es para el mejoramiento de nuestra evolución espiritual y lo único que nos queda es honrar a los que amamos viviendo de la mejor manera cada día un abrazo para cada uno de ustedes Anita muchas gracias Cristian muchas gracias por estar aquí por tu tiempo yo les voy a mandar ahí tus redes sociales tu teléfono y bueno te agradezco mucho todo tiempo tus palabras tan lindas de con cariño las veces ahorita en el mes de diciembre Ana vamos a tener vamos a tener ya unos tres cuatro cinco invitados que ya tengo varias cosas pregrabadas de cómo vivir en esta época del año cómo sobrevivir llamarlo de alguna manera cómo sobrellevar esta época del año luego de perdir un ser querido entonces vamos a tener cosas bonitas que son ayuda simplemente se hace porque entre todos nos podemos dar la mano para recorrer este camino y salir adelante triunfantes y un día entendiendo que todo tiene un propósito claro que sí yo las comparto con mucho gusto muchas gracias un abracito un abrazote desde México gracias gracias cuídense mucho gracias 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 bye wow que bonito se escucha bye gracias 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 Ana como siempre muchísimas gracias por todo Ana y por tu tiempo, gracias Ana, muy agradecida